Ok, muy bien, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esa preciosa noche, que tú estás aquí con nosotros, Señor, en tu presencia. Podemos deleitarnos en tu gracia, en tu amor y te damos gracias por todo lo que tú pagaste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Gracias por llevar toda maldición de pobreza, enfermedad, pecado y toda maldición a ti te cayó en la cruz. Esa es sustitución mía, Señor, para que toda bendición dada a través del pacto que tú hiciste con Abraham, en el nombre de Jesús de bendición, en Cristo Jesús ahora podamos recibirlo por la fe. En el nombre de Jesús te bendecimos, Espíritu de Dios, porque tú eres el revelador, el maestro, el que nos guía, nos dirige y pone palabras en nuestra boca y en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Espíritu de Dios, que la mente de Cristo sea establecida en cada uno de nosotros y podamos comprender la herencia, la herencia que tú tienes maravillosa para cada uno de nosotros, Señor, esa herencia de vida eterna y esa herencia de vida abundante aquí en la tierra. Espíritu de Dios, que seas tú el que hable y utilice cada parte de mi cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, para exaltar tu nombre y darte a conocer en las naciones que te necesitan, Señor. En el nombre de Jesús, cada persona que nos ve por internet le bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, toda la gloria sea para ti, toda la alabanza. El espíritu de sabiduría y de revelación ahora mismo lo establecemos. Lo llamamos a manifestación y declaramos que tenemos la mente de Cristo. De primera de Corintios 2, 16, y todo pensamiento de la mente natural, lo llevamos cautivo a la obediencia tuya, Señor, y a tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te honramos y te bendecimos, Señor. Somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Árboles de justicia, fructíferos, damos nuestro fruto a nuestro tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Y toda la gloria sea para ti, Señor Jesús, en este día. Y al maestro de maestros, el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues todos nuestros amigos que nos ven por internet sean bienvenidos a este servicio, donde vamos a aprender un poquito más de la palabra de Dios acerca de un tema muy importante y es la doctrina del calvinismo. Cada persona que nos ve en los diferentes países, aparte de nuestro México y cada uno de los estados o ciudades de nuestro México, también personas que nos ven ya sea de manera directa o diferida, a través de nuestras páginas de Facebook, de Facebook, de Facebook, Guadalajara y Ministerios de Palabra de Fe, Jalisco, así como de nuestra página de YouTube, Facebook, Guadalajara, donde están cada una de nuestras enseñanzas de manera en lista de reproducción, están en carpetas independientes donde usted puede ser edificado y puede conocer la verdad a través de lo que dice la escritura bíblica. Personas que nos ven de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, Chile, Guatemala, Haití, algunos hermanos que nos ven de los hispanos, de los Estados Unidos, de Norteamérica. Sean ustedes bienvenidos a este día de enseñanza y de aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Ok? Pues la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús, para que Satanás no gane ventaja alguna. Sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Ok, pues estamos viendo sobre, acerca de los cinco puntos calvinistas y verificar si realmente la doctrina, la filosofía de nuestros hermanos los calvinistas es bíblica o no es bíblica. Hemos visto a través de la historia que muchos de los calvinistas, o que han adoptado la doctrina del calvinismo, regularmente no les ha ido muy bien. A través de la historia lo hemos visto. Hemos visto, yo he visto hermanos calvinistas, como han muerto de accidentes trágicos. Tan solo la semana pasada, o antepasada, acaba de morir un pastor calvinista. Acaba de morir del virus. Un pastor calvinista acaba de morir del virus. Entonces no es posible que el pueblo de Dios y menos ministros de Cristo que se dediquen a enseñar o a predicar la palabra de Dios, estén muriendo. Pero bueno, muchas veces tiene que ver mucho por la doctrina. Tiene que ver el conocimiento que tengan. El conocimiento que hayan adquirido en la palabra, el conocimiento que tengan acerca de Dios, el conocimiento que tengan acerca de la voluntad de Dios y el conocimiento que tengan acerca de el correcto concepto de soberanía de Dios. Tiene mucho que ver. Muy bien, para remitirnos a la historia, podemos decir que todo esto del calvinismo principalmente surge y se le da un mayor vaya, surge con mayor fuerza por ahí en la edad media en el siglo XVI. A manera de historia podemos decir que viene la reforma. Se le llaman los reformadores. Los reformadores obviamente contra un sistema religioso tradicional y ortodoxo que estaba en esa época que es acerca de el catolicismo. No queremos hacer principalmente una crítica ni al catolicismo ni al calvinismo que es parte del cristianismo evangélico. no queremos hacer una una crítica a las personas más bien al tipo de doctrina. Principalmente la doctrina que no ha funcionado, no les ha funcionado. No es nuestro objetivo desacreditar personas. Ven los hermanos calvinistas que tienen la salvación eterna y que ellos van al cielo y que un día no los vamos a encontrar con Cristo Jesús, con ellos. Un día los vamos a saludar allá en el cielo y un día vamos estar conviviendo todos adorando al Señor en los lugares celestiales y en la nueva Jerusalén. No es nuestra idea poder desacreditar tampoco el evangelismo, el cristianismo evangélico, no es nuestra idea. Principalmente lo único que queremos es establecer qué tipo de doctrinas están o se han enseñado a raíz de la historia, cómo surgieron y si realmente fueron doctrinas que dieron un fruto en los hijos de Dios. Toda persona que tiene a Cristo en su corazón nace de nuevo, son hijos de Dios y todos van al cielo. Entonces, dentro del calvinismo no estamos hablando principalmente de que son personas buenas o personas malas, aunque muchos de ellos hicieron cosas malas. Muchos de ellos critican al catolicismo por la santa inquisición, pero este hombre llamado Calvino también mandó quemar a Miguel Cervet, un hombre que no estaba de acuerdo con sus ideales. Entonces, no podemos nada más decir que el catolicismo hizo cosas malas, también dentro del cristianismo evangélico también hay aberraciones que se han y a veces injusticias que se han realizado. Entonces, todo esto surge, la reforma surge en el siglo XVI. principalmente surge como una necesidad de oponerse al catolicismo romano. Entonces, miren, muchos creen que con la reforma protestante que se dio en el siglo XVI, muchos creen que se regresó nuevamente a establecer la iglesia primitiva en toda su doctrina, conceptos y formas de actuar o de ser. y muchos creen que se hizo la reforma protestante en mil quinientos y tantos o en mil cuatrocientos finales de mil cuatrocientos y muchos dicen ya se hizo la reforma y ya nuevamente se estableció el dogma o la doctrina que debemos de seguir para volver a los orígenes de la iglesia primitiva del libro de los hechos o de lo que enseñó el apóstol Pablo o de lo que enseñó el señor Jesús. Pero yo quiero decirle que no es así realmente no es así o sea no si bien es cierto una reforma respecto a cómo estaba en esa época en mil cuatrocientos o finales de mil cuatrocientos cómo estaba el dogma cómo estaba la doctrina cómo estaba el cristianismo en esa época y estos hombres vinieron como a reformar lo que ya estaba establecido en una doctrina que en este caso es el catolicismo ¿no? muy bien pues ¿qué fue lo que hicieron estos reformadores? principalmente hubo un intento por alcanzar principalmente lograr oponerse a un sistema donde las personas tenían que ser salvos a través de sus obras a través de sus obras muchos cristianos evangélicos creen que la reforma principalmente comenzó con un hombre llamado Lutero fue un poquito antes de Calvino Lutero fue de antemano cuando Lutero estableció las noventa y cinco tesis y las pegó por ahí en la iglesia de no sé si es Wittenberg algo así ahorita vamos a leer un poquito de de la historia de Lutero él hizo noventa y cinco estableció noventa y cinco estatutos por decirlo así decretos o establecer algo que él creía conforme a la palabra de Dios ok y no fue más que este hombre oponerse a lo que estaba estableciendo el catolicismo en esa época que era se tenía que construir la catedral de San Pedro en Roma se tenía que construir se necesitaban que creen fondos para construirla pero si no había fondos que podemos hacer bueno hay que empezar a vender la salvación y establecieron lo que se llaman las indulgencias establecieron las gulas o bulas algo así indulgencias en esa época te decían que si tú necesitabas que te salvaras tú y se salvara un familiar tuyo que estaba en el purgatorio al momento de caer la moneda y hacer clink donde la depositabas en ese momento tu familiar salía del purgatorio libre y se iba al cielo se estableció eso pero no nada más eso sino tú podías matar a tu vecino ibas y comprabas y pagabas ese pecado y eso bueno me cuenta me cuesta cuánto no sé mil monedas ok pues voy a matar al vecino lo voy me confieso y pago la indulgencia y ya paso del infierno al cielo y se empezó a hacer un relajo y bueno eso era que era recaudatorio y la finalidad era bueno construir la catedral de san pedro así que cuando usted vaya a la catedral de san pedro en roma por favor vea que hermosa quedó pues esa fue de un engaño que se dio al pueblo de ellos esa es la verdad bíblica la verdad histórica más bien no bíblica histórica ok pero que creen surge un un nombre llamado martín lutero martín martín luder un nombre un nombre que era un monje este hombre principalmente se opuso no nada más a las indulgencias sino la mayoría de los reformadores de finales de 1400 principio de 1500 se opusieron a las prácticas ceremoniales que estaban establecidas en esa época cuáles eran las prácticas ceremoniales bueno peregrinaciones el contemplar reliquias el comprar indulgencias inclusive muchos de ellos se opusieron a lo que viene siendo la transubstanciación a través de la santa cena o de la hostia como usted le pueda llamar la comunión que tenían ellos con el señor decían que ahí literalmente estaba el cuerpo de cristo en ese pedazo de pan y en ese jugo o ese vino de consagrar esta era la sangre literalmente de cristo es decir ellos literalmente estaban comiendo la carne y estaban bebiendo la sangre de cristo bueno se opusieron a estos hombres un hombre llamado este martín lutero surge otro hombre contemporáneo también más o menos en esa época pero en suiza llamado swinglio un rico swinglio y en suiza y martín lutero en alemania cuando martín lutero clava sus 95 tesis jane caubino o juan calvino del que estamos hablando en contra de una doctrina del calvinismo tenía apenas 8 años este este hombre es decir no fue uno de los principales reformadores o lo que establecieron la reforma como originadores sino ellos continuaron con la reforma en otras palabras no pero fue martín lutero quien era martín lutero pues martín lutero era un hombre martín lutero así más o menos era como se pronunciaba este hombre principalmente podemos decir que vivió entre nació en 1483 y murió el 18 de febrero de 1546 fue un un teólogo y un fraile católico y era un fraile agustino quien era agustino agustín dipona vivió en el siglo cuarto y fue uno de los principales este teólogos eruditos y que establecieron parte de la doctrina católica ceremonial este hombre agustín venía literalmente venía del paganismo de los griegos era un hombre muy intelectual la madre de él todos los días oraba por este hombre llamado agustín siglo cuarto aproximadamente vivió este hombre y este hombre estableció una parte de la doctrina que la adoptó martín lutero o sea decía el catolicismo sabes que me tienes que pagar tienes que pagar tienes que sacrificarte peregrinaciones adoración a los santos todo eso tienes que hacerlo para que alcances tu salvación y ahora más que ya estabas comprando la salvación tuya y de tus familias que están en el purgatorio bueno llega este martín lutero y dice y comienza ese gran problema y esa oposición al catolicismo ok lutero se basó en la doctrina de agustín donde decía que la salvación dependía exclusivamente de la predestinación de dios que dios había elegido y había presionado algunos para que fueran salvos desde ante la fundación del mundo pero igual había otros que dios no los había predestinado para que fueran salvos ese era un exceso un exceso de la gracia de dios y este hombre lutero creía como creía agustín que dios había predestinado a unos para que fueran salvos desde ante la fundación del mundo y no dependía de las de las acciones que el ser humano pudiera hacer para salvarse o sea no dependía que el ser humano ejerciera fe pues sino que dependía literalmente de la la gracia de dios y de que dios los escogió desde ante la fundación del mundo y los prestino para que fueran salvos algunos y en eso se basó lutero para decirle ahora el catolicismo oye catolicismo me dice que me tengo que esforzar que me tengo que pegar no palazos que tengo que ayunar que tengo que comprar mi salvación y que tengo que pagar un precio por mi salvación pero no no me voy a salvar por eso me voy a salvar porque ya soy prestinado a ser salvo entonces no tengo que hacer nada para salvarme entonces este hombre martín lutero se fue al extremo o sea es decir de un extremo donde tú tienes que hacer obras para salvarte al otro extremo donde no tienes que hacer nada y dios ya te prestinó a que tú fueras salvo si me entiende de un extremo a otro extremo por eso muchas veces los extremos no son buenos entonces ya se fue al otro extremo martín lutero fue bueno lo que estableció en el sentido de que dijo el justo vivirá por su fe romanos 1 17 ya no tengo que hacer obras para salvarme ahora depende de que jesús pago el precio por mi y fue bueno porque este hombre fue salvo estableció la doctrina de la gracia por eso la mayoría de los reformadores están muy muy adecuado están muy asemejados en lo que establecieron respecto a la salvación por gracia y no por obras me entiende por gracia y no por obras pero se fue al otro extremo basándose en lo que dijo agustín en el siglo cuarto quien fue agustín agustín fue un hombre intelectual católico que antes de ser católico era un un gnóstico y como ya tenía que son los gnósticos que significa el gnosticismo bueno una parte de la filosofía del gnosticismo venía literalmente a los griegos de platón y de otros griegos y el gnosticismo creía que todo lo que era material era malo eran dualistas y todo lo que es espiritual es bueno todo lo espiritual es muy bueno y todo lo material es malo a tal grado que establecieron que el cuerpo del ser humano era tan malo que teníamos que golpearlo y por eso usted veía ahí golpeándose hasta que se secaran sangre eso lo estableció desde el siglo cuarto agustín todo lo que es material es malo incluye el cuerpo porque pablo dijo este cuerpo de muerte porque pablo dijo este yo hago estoy haciendo lo que no quiero pero es este cuerpo el que me impulsa a hacer eso malo entonces se establecieron ciertas doctrinas donde se fueron también a una exageración en el sentido de que tenían que ser por obras por sacrificarse por ayunar y hacer cosas excesivas en el sentido de lo material nadie quería lo material de antemano muchos hacían votos de pobreza aún en la actualidad sabían que hacen votos de pobreza en esa religión no quieren nada con el dinero y viven toda la vida pobres con los bubarachis y los pies todos rajados bueno algunos de ellos no sé entonces de un excesivo obras para poder salvarnos Martín Lutero uno de los que se mutilaba el cuerpo se golpeaba y hacía grandes este sacrificios físicos ¿por qué? porque traían en la doctrina de Agustín del siglo IV hasta el siglo XVI estamos hablando casi de 800 900 años después seguía la misma teología de antemano gran parte de los rituales del catolicismo los estableció Agustín pero Agustín agarró esa filosofía de los griegos de los gnósticos que creían que todo lo material era malo todo lo material era malo y todo lo espiritual la espiritualidad del ser humano era bueno entonces en eso se basaban para decir este cuerpo es malo mi cuerpo siempre desea lo malo pero ¿sabe qué? dice la Biblia que este cuerpo sea por el Espíritu Santo depende de lo que yo lo utilice es bueno o es malo o sea no tengo que golpear a mi cuerpo para que entienda por eso muchos ayunan tengo que sacrificar mi cuerpo y someter esta carne porque esta carne desea cosas simple y sencillamente renueve su mente hablele a su cuerpo como dice Santiago capítulo 3 y el cuerpo va a obedecer no ocupa hacer ayunos excesivos para lograr un beneficio o un favor de Dios mi hermano hay gente que ayuna para ser sano y la fe ¿de qué sirve? si están sacrificando su cuerpo están dañando su estómago que es templo del Espíritu Santo oígame el estómago no perdona el cuerpo no perdona el que dice voy a ayunar hermano 40 días como Jesús con pura agua póngale 7 días con pura agua oígame ¿sabe qué está haciendo? creando una úlcera en su panza en su estómago está dañando el templo del Espíritu Santo es lo que no entiende es que estoy metido en la presencia del Señor pastor estoy metido en la presencia del Señor estoy orando hablando lenguas y en comunicación con el Espíritu Santo sin comer nada ¿y qué cree usted que el Espíritu Santo va a proteger su estómago? y mucha gente no entiende no existe un ayuno 40 días excepto Jesús que lo hizo y el segundo que se ve que duró 40 días en el monte Sinei fue nada más Moisés de ahí fuera no se ve ningún ayuno 40 días en los discípulos de Jesús ¿no? si dice que ayunaban dice la Biblia en los primeros siglos todavía cuando traían conceptos del judaísmo dice que ayunaban aún Jesucristo nuestro Dios Padre Eterno le dijo en Isaías 58 el ayuno que yo quiero no es que se llenen el cuerpo de cenizas y hagan un saco velludo de cuero de cabra no quiero eso el ayuno que yo quiero es que por favor no opriman a los trabajadores que hagan las obras mías que liberten al oprimido que den de comer a la viuda al huérfano ese es el ayuno que yo quiero y que yo escogí dice Dios sin embargo en el Nuevo Testamento la mayoría de los judíos todavía ayunaban y dice que ayunaban y el Espíritu Santo hacía para que designara a unas personas para que le ponía las manos y los enviaban pero ese ayuno yo todavía traía en la ideología de que tenían todavía que sacrificar el cuerpo en el contexto judío ¿me entiende? por eso ve todavía ciertos tipos de ayunos creo que hasta el capítulo 15 de los hechos o 16 no recuerdo de ahí en adelante ya no existe ni un solo ayuno excepto cuando Pablo se malpasó y que anduvo por ahí que naufragó el barco pero no fue un ayuno ritualístico de antemano el origen del ayuno nunca es abstención de alimentos había que sacrificar el alma por allá no recuerdo exactamente en el libro de la ley de Moisés en que se basan los judíos para hacer los ayunos pero nunca era abstenerse alimentos nunca fue el objetivo de Dios el origen del ayuno eso es afligir el alma ese es el origen del ayuno afligir el alma es decir la pequeña señor me arrepiento y ando triste por ese pecado que cometí me arrepiento Jesús me arrepiento Dios y te traigo sacrificios de animales demostrando que con esa sangre se va a limpiar mi pecado esa era la idea después añadieron el silicio y la ceniza de los animales que ellos quemaban la grosura la parte la parte mantecosa grasosa de los animales que quemaban esa ceniza la agarraban para ponerse que todo el mundo los viera que andaban con un saco velludo de cabra y lleno de ceniza pero bueno eso ya eran rituales judíos no viene literalmente el origen del ayuno no es así el origen del ayuno era afligir el alma es decir señor me arrepiento era el origen del ayuno ok entonces gente todavía en la actualidad entre el cristianismo evangélico ayunan y se abstienen de alimentos porque mejor no se abstienen del feis digo yo les va a ayudar más a obtenerse del feis que a obtenerse de alimentos me entiende realmente el ayuno en sí es literalmente estar en la presencia del señor literalmente estar en comunión con el señor literalmente estar haciendo las obras de jesús lo que vamos a hacer es saber ir a sanar a los enfermos es un ayuno en lugar de llevarme como los mesiánicos encerrados en un cuarto ahí no vamos a hacer las obras de jesús entiende aquí le damos con todo a todos entonces surge martín lutero uno de los principales de la reforma este hombre confrontó al encargado de recaudar fondos para construir la catedral de san pedro un hombre llamado tetzel que fue un hombre puesto por el papa para recaudar a través de las indulgencias fondos para construir la catedral de san pedro martín lutero desmintió las afirmaciones que este hombre hacía que afirmaciones hacía que tenían que comprar la salvación pagando indulgencias llega martín lutero y dice hace 95 tesis y las pega en la puerta de la catedral de la iglesia de wittenberg en alemania 95 tesis contradiciendo todo lo que se refiere a indulgencias y algunos que otros rituales del catolicismo ok entonces en que se basó martín lutero bueno dice martín lutero si les digo que viene la biblia si les digo que la biblia viene que el justo vira por su fe bueno a lo mejor no me van a creer pero no voy a a sacar a colación por decirlo así a un hombre llamado agustín porque la mayoría del catolicismo es uno de los padres del catolicismo por decirlo así agustín de hipona un hombre muy respetado y que estableció parte de lo que viene siendo la liturgia del catolicismo entonces dice como si les digo con biblia no a lo mejor no van a creer pero les voy a decir a través de lo que dijo agustín y agustín dijo que muchos iban a ser salvos porque estaban preestinados para ser salvos desde la fundación del mundo entonces ya no depende de tus obras depende que dios te haya preestinado y esa fue una de las bases principales que se basó lutero para ahora contradecir los rituales y todo lo que se refiere a la venta de indulgencias del catolicismo ok si me explico entonces la reforma protestante principalmente no fue un retorno al espíritu que tenían los primeros o la iglesia primitiva la actitud de los primeros cristianos no fue un retorno lutero rechazó muchas de las prácticas pervertidas que se habían apoderado de la iglesia después de constantino en el siglo cuarto por ejemplo lutero denunció la infalibilidad del papa denunció el sacerdocio restringido solo un grupo de hombres denunció lo del purgatorio no creía este hombre en el purgatorio las bulas que se pagaban es decir las indulgencias también este hombre denunció el uso de las imágenes y de las reliquias las oraciones a los santos las misas celebradas a favor de los muertos en el purgatorio el celibato el celibato obligatorio del clero también lo denunció este hombre martín lutero la venta de indulgencias como comenté ahorita y las peregrinaciones religiosas como obra de mérito para ser salvo y obtener el beneficio de dios eso fue lo que denunció en sus 95 tesis en otras palabras lutero se acercó unos cuantos pasos al cristianismo evangélico primitivo del primer siglo se acercó nada más pero no fue una reforma total o sea alguien que dice soy luterano porque si hay iglesia luterana ahorita hay calvinistas también soy luterano porque creo que calvino hizo una reforma total del evangelio no podemos decir que hubo una reforma total para llegar a como era la iglesia primitiva lleno del espíritu santo hablaban en lenguas etcétera etcétera se veían milagros todavía no había una reforma total por eso nadie puede agarrar ni a calvino ni a este como se llama este hombre ni a lutero nadie los puede agarrar ellos dos como para decir yo adopto la doctrina de lutero al cien por ciento porque es la doctrina verdadera no no llegaron a una revelación al cien por ciento pero si una parte que es la salvación un veinte por ciento que era la salvación a través de la fe en cristo jesús me entiende ok surge otro hombre llamado swinglio en contemporáneo de martín lutero en suiza este hombre no era este como se llama lutero era un monje agustino es decir agustino porque provenía ese grupo dentro del catolicismo provenía de san agustín y se crearon un grupo de personas que eran monjes que estudiaban básicamente las doctrinas de este hombre y continuaban siendo o estando dentro del catolicismo surge este hombre acá en suiza pero él no era un monje no era un sacerdote simple y sencillamente era un una persona estudiado era un maestro en artes era un hombre que en un momento dado si llegó a ser pastor en una de las iglesias en suiza fungió como sacerdote después de que él se preparó y llegó al catolicismo se comenzó a preparar y estudiar la biblia este hombre llamado Zwinglio y una de las cosas que hizo este hombre en 1516 dice que compró una copia del nuevo testamento en griego una copia del nuevo testamento en griego y este hombre comenzó a estudiar las escrituras bíblicas a tal manera que formó parte del catolicismo pero después renunció que crea el catolicismo porque empezó a leer la biblia toda persona que lee la biblia comienza a conocer la verdad antes no se permitía que las personas son las de vulgo es decir nosotros pudiéramos leer la biblia solamente había alguien que tenía la habilidad la capacidad dada por el espíritu santo para interpretar la biblia que era el papa nadie más podía estamos viendo historia de cómo surgió la reforma protestante porque estamos hablando en contra de algunos de los reformadores si bien es cierto tienen la salvación pero hay errores que ellos cometieron y que la doctrina del calvinismo surgió por allá en 1500 si me entiende por allá en 1500 este hombre llamado Zwinglio en Suiza en 1518 atacó la venta de indulgencias también pero este hombre llegó a tener una autoridad inclusive sobre el gobierno también sabía que la doctrina las doctrinas antes influenciaban también al gobierno es como si fuéramos ahorita con nuestro presidente le habláramos la palabra se convirtiera el presidente y el presidente estableciera el evangelismo el cristianismo evangélico por todo México y fuera el que rigiera porque antes era lo que sucedía que ellos establecieron una doctrina y la mayoría de la gente la mayor parte de la gente era espiritual en esa época les gustaba leer la biblia la mayoría y acercarse al cristianismo de tal manera que gobiernos completos o eran católicos si ha escuchado Isabel la católica o gobiernos eran cristianos aún los líderes de los gobiernos los reyes eran cristianos y otros eran católicos ok de tal manera este hombre influenció este hombre llamado Zwinglio influenció aún en el gobierno y este hombre criticaba públicamente las procesiones que se hacían al adorar a la virgen en aquella época en Suiza era la virgen negra y decía este hombre llamado Zwinglio que Cristo es el único que salva y salva en cualquier lugar es decir no tienes que ir a una procesión para que te salve era lo que decía este hombre este hombre a medida que comenzaba a estudiar y avanzaba en el estudio de las escrituras bíblicas iba acercando más a la idea de los reformadores como Lutero es decir toda persona que empieza a leer la biblia empieza a conocer la verdad y conocer la verdad y la verdad que nos hace libres ¿me entiende? la verdad nos hace libres el sábado primero enero de 1519 este hombre sabe lo que lo que existía sabe que fue principalmente este hombre este hombre formó parte del ejército del Vaticano de la iglesia católica que este hombre era por decirlo así en Suiza había gente que lo entrenaban como soldados que le llamaban capellanes los entrenaban como soldados y los contrataban por decirlo así para que fueran a pelear en este caso en algunas de las guerras que tenía el mismo catolicismo en aquella época de tal manera que este hombre este hombre fue un soldado un guerrero que también peleó a favor del Vaticano imagínense peleó en las guerras en las batallas contra otro tipo de reinos por decirlo y contra el rey de Francia etcétera de tal manera que este hombre lo contrataban igual para que fuera a pelear y peleó a favor del catolicismo pero después se creó la Biblia y dice no no está de acuerdo con la Biblia lo que predica esta religión se sale de ahí inclusive este hombre posteriormente estuvo ejerciendo inclusive dentro del catolicismo como un predicador dentro del catolicismo ok este hombre también atacó el celibato y el purgatorio la devoción a los santos y la adoración a las imágenes fue el primero en hablar contra la transubstanciación de la santa cena que les comento que creen que en el en el vino de uva y en el pedazo de pan horneado creen que ahí está el cuerpo de Cristo literalmente este hombre fue de los primeros que pelearon lo contrario a Martín Lutero que creía en la transubstanciación es decir que ahí literalmente estaba el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo si se fijan hubo algunas diferencias entre unos y otros pero a fin de cuentas Suiza estaba por decirlo así regida por distritos como eran como estados eran independientes era era un país que estaba regido por distritos como aquí el estado de Jalisco el estado de México Oaxaca así era más o menos y cada uno era independiente y cada estado que estaba dentro del país de Suiza ellos podían elegir qué tipo de religión aceptar había cinco distritos en esa época que eran católicos lucharon contra Suinglio que estaban apoderados ahí no sé si en Ginebra Suiza derrotaron y ahí este hombre a fin de cuentas lo matan ¿cómo cree que lo matan? luchando a espada muere a fin de cuentas este hombre pero ¿sabe qué? dice podrán matar mi cuerpo dijo este hombre Suinglio pero nunca podrán matar mi alma en otras palabras este hombre fue salvo por la fe en Cristo Jesús y no por las obras a fin de cuentas logró la salvación y logró el objetivo de ser uno de los reformadores logró el objetivo él murió en mil quinientos mil quinientos treinta y uno octubre de mil quinientos treinta y uno pero estableció una gran parte de la doctrina de la reforma formaron parte de ello este hombre ok bueno regresando a Calvino regresando a Calvino ¿cuál era la idea de los reformadores? oponerse a un sistema reformar algo que ya estaba establecido como un dogma de fe como un establecido como una manera de salvarnos que es a través de nuestras obras que es a través de sacrificar lo material que es a través de inclusive sacrificar las riquezas sacrificar el cuerpo a través de ellos se lograba la salvación y también ¿qué cree? comprando indulgencias véndeme el título véndeme esa indulgencia ¿cuánto me cuesta? quiero irme al cielo pues no pago sencillo ¿no? pero ¿qué cree? todo eso era una vil mentira lo descubrió este hombre Lutero lo descubrió Zwinglio y ahora viene Martín Lutero perdón este Jan Calvin o Juan Calvino viene a establecer lo mismo viene a establecer lo mismo hubo gente que vieron que el justo viviría por su fe y no por obras y eso es lo que nos ha rescatado del mismo infierno a nosotros no saber que tenemos que estar esclavizados ¿qué tengo que hacer ahora señor? tengo que ayudar a una viejita a cruzar la calle tengo que darle comer a que pobre dime señor ¿qué tengo que hacer para ser salvo? me quiero ir al cielo y mucha gente está con esa inestabilidad yo recuerdo que mi madre tuvo que pagar los tacos a una señora porque se sentía mal que se iba a pensar que se iba a ir al infierno si no le pagaba los tacos y usted viene a ayudar a los pobres hay que pagarle los tacos pero no porque para irnos al cielo porque ahí estamos haciendo una obra por conveniencia y no por amor o sea mucho mucho que está en esa religión hacen las obras por conveniencia porque si creo que si ayudo a esta persona me va a ir bien o me voy a ir al cielo pero no lo hacen porque aman a la gente lo hacen porque les conviene porque se van a ir al cielo y ese es el gran problema que hay ok viene Calvino viene Calvino viene a este hombre llamado Jan Calvin y este hombre continúa con la reforma continúa con la reforma este hombre la única cuestión la única cuestión de este hombre la única cuestión de este hombre es que se hizo un papa protestante que hacía el catolicismo en esa época al que no está no estás de acuerdo conmigo ok la hoguera llegó este Juan Calvino hombre francés y que estableció la mayor parte en Ginebra estableció la mayor parte o su asentamiento fue por ahí este hombre dice yo establezco mi doctrina y mi doctrina es ahora sí que salvos lo que hagan no importa se fue a un extremo este hombre se estableció cinco puntos calvinistas y son los que estamos analizando ok este hombre escribió un libro que son instituciones de la de la religión cristiana tomo uno y tomo dos estableció este hombre cinco se establecieron cinco puntos basados en la doctrina calvinista y es que el hombre principalmente está depravado totalmente y no tiene conciencia ni siquiera para buscar a Dios y que Dios los eligió desde antes de la fundación del mundo como una elección incondicional y el hombre no tiene que ser nada para ser salvo solamente es porque Dios los elige a que a que él quiere y bueno basándose en romanos ocho veintinueve romanos ocho veintinueve vamos a leerlo por favor y así mismo establece su doctrina basados en romanos ocho veintinueve pero también el capítulo nueve de los romanos porque a los que antes conoció dice también los prestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a esos también glorificó en otras palabras llega Calvino agarra la misma doctrina de Agustín del siglo cuarto agarra la doctrina también de de este hombre Lutero y continúa con la misma ideología que la salvación viene porque Dios escoge a unos cuantos y los predestina porque por su libre porque Dios lo decidió sin una causa sin nada que hiciera el hombre solamente Dios los eligió el único problema el calvinismo que Dios dice que elija elija unos cuantos para irse al cielo y elija otros cuantos para mandarlos al infierno ese es el gran problema el calvinismo me entiende sin embargo este hombre establece su doctrina este hombre fue perseguido por la iglesia católica pero que cree él dice ahora el que no esté de acuerdo conmigo en Suiza quémelo o sea luego a la hora siguió con su ideología quémelo y quemó a un hombre llamado Miguel Cervet lo quemó en la hoguera porque no estaba de acuerdo con su doctrina Lutero tampoco hizo cosas buenas estamos estamos hablando de la actitud de los primeros reformadores o sea estamos hablando de cosas buenas establecieron la salvación por fe en Cristo Jesús pero también hicieron cosas malas la los altos que formaban parte del del burgo en aquella época formaba no del burgo sino de los burgueses pues una cosa es el burgo y otra cosa son los burgueses la alta sociedad de aquella época en Alemania apoyaba a Martín Lutero están a favor de Martín Lutero apoyaban sin embargo este hombre hubo una rebelión en esa época donde los trabajadores se quejaron y se sublevaron contra los dueños de los de las grandes empresas y las grandes haciendas y todo lo que había en Alemania y en algunos países donde apoyaban a este hombre Martín Lutero de tal manera que los trabajadores se sublevaron contra sus patrones sus dueños o los que los explotaban en otras palabras sin embargo Martín Lutero dijo ¿sabe qué? como ahorita el catolicismo anda detrás de mí pues tengo que quedar bien con los empresarios y los ricos de este país los burgueses por eso ahora tengo que darle la razón a ellos ¿sabe qué le dijo a los burgueses ¿sabe qué? se vale matar a los trabajadores ¿eh? pueden ejecutarlos ustedes pueden morir peleando de espada y ¿qué cree? van a salvarse son cosas buenas que ustedes pueden hacer para defenderse ¿y qué cree? hubo una masacre de obreros autorizada por las palabras que dijo Martín Lutero es decir no creo que son 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 este ¿cómo se dice? fueron algunas fichitas también aunque se fueron al cielo pero fueron unas fichitas y este hombre este hombre Juan Calvino pues mandó a la hoguera a una persona y el que no estaba de acuerdo con él a ver ejecútenlo no están de acuerdo con mi doctrina ahora ejecútenlo ahorita en la actualidad ¿sabe usted que los que son más severos en criticar al cristianismo son más severos son los calvinistas creen que todos los que no somos de su doctrina estamos mal porque ellos creen que su doctrina es la bíblica y son los que juzgan más los que juzgan más juzgan más regularmente el otro grupo contrario al calvinismo pues son los arminianos ¿no? los arminianos como que son más tranquilos y hasta ahora últimamente los arminianos pues han han ido estableciendo por decirlo así han ido dándose a conocer en los medios de comunicación pero lo que ha sido inundado el evangelio ha sido de los reformadores con la ideología de Lutero y de Calvino la predestinación que el hombre es depravado que Dios elige a unos para salvación otros para perdición que las personas lo que viene siendo la gracia irresistible que nadie puede resistirse a la salvación que viene por la fe en Cristo Jesús que nadie se puede resistir si es de los elegidos entonces hay gran parte de la doctrina calvinista está infiltrada ahorita en el cristianismo evangélico porque es la que ha trascendido más y así mismo usted escuchará frases como es que no sé si la voluntad de Dios que sane son frases que provienen de esas épocas y que se ha venido infiltrando el calvinismo es que Dios en su soberanía no sé si me quiero sanar es que Dios la voluntad de Dios es que a lo mejor sea que esté sufriendo y en todos lados se les va a encontrar ese tipo de ideologías doctrinas antibíblicas se las va a encontrar y todo proviene tiene su origen por eso le digo todo tiene su origen todo lo que ahorita podemos nosotros escuchar en algunas frases aún de nuestros hermanos evangélicos todo eso tiene su origen así aprendieron ellos así se les enseñó el calvinismo vino a impregnar y ahorita están todos los medios de comunicación pero los que estudiamos la biblia yo creo que nunca seremos calvinistas porque hemos entendido que realmente el ser humano si tiene un libre albedrío de otra manera de otra manera el calvinista se respalda en eso es que no sané porque Dios no quiso sanarme en su soberanía como que no sanaste porque ellos mismos no se echan la responsabilidad y dicen es que no tuve fe para sanar porque no o un niño que murió por ahí y oraron por él y se murió siempre ah pues es que Dios ya quería un ángel ya se lo quería llevar que creen gloria a Dios que Dios se lo llevó como que gloria a Dios entonces se infiltran doctrinas pensamientos humanistas que vienen de esas épocas la reforma protestante fue buena a nivel de salvación pero también y venía incluido en ese paquete que creen una mala salvación por gracia en Cristo Jesús no nada más venía incluida la salvación por la fe en Cristo Jesús y no por obras no nada más venía incluido eso venía incluido que creen en el paquete venía incluido también otras doctrinas como es la soberanía de Dios la soberanía arbitraria de Dios Dios se lleva a quien Él quiere es que si el Señor no te quiso sanar Clodomiro el Señor el Señor te quiere sanar Clodomiro no es que el Señor a lo mejor no me quiere no es su voluntad hágase su voluntad bueno pues cuál es la voluntad lo mismo que dijo Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 40 y 41 aquel hombre leproso que le Señor quiere sanarme que el Hijo Jesús quiero la voluntad de Dios es que todos sean sanos todos sean salvos todos procedan al arrepentimiento esa es la voluntad de Dios esa es la voluntad de Dios ¿sabe usted? mencionamos algunos cuantos de la reforma ok ahora en el siglo cuarto surge Agustín Agustín ya traía eso de la soberanía Agustín traía la ideología de que Dios utilizaba cosas malas para que vinieran cosas buenas es decir a lo mejor Dios iba a utilizar la enfermedad de alguien para luego que ese alguien se arrepintiera y se convirtiera a Cristo Jesús pero ¿sabe usted que en los primeros tres siglos por lo menos siglo 1 y siglo 2 no tenían la ideología de Calvino y vamos a mencionar ahorita ¿qué dice Calvino? que Dios elige y escoge quienes van a ser salvos no no por alguna causa específica no porque ejercieron fe no porque ellos eligieron seguir a Dios no sino porque solamente Dios le plació salvarlos porque el quiso sino una justificante si entendemos esa parte por eso se llama incondicional no hay una condicionante para ser salvos una condicionante de que el ser humano tenga que hacer o ejercer fe o buscar a Dios no hay nada solamente Dios los elige porque le dan la regalada gana si entendemos esa parte incondicional lo entendemos que no hay una sola causa por lo cual Dios los elija solamente porque se le pegó la regalada gana pero sabía que los primeros dos tres siglos no creían esa ideología no la tenían porque no adoptar lo que lo que algunos padres apostólicos los padres apostólicos son los que vinieron después de los doce apóstoles mire le voy a leer algo solamente para que usted entienda la elección incondicional gracia irresistible significa que nadie puede de los elegidos nadie puede resistir la salvación expiación limitada cree el calvinismo que hay una expiación limitada o sea que Cristo murió por unos cuantos elegidos no que murió por todo el mundo sino murió por los que él eligió salvar nada más es decir si él decidió salvar cien mil entre diez millones de personas pues nada más esos cien mil por esos cien mil murió y los otros esos sí los mandó al infierno no murió por ellos eso cree el calvinismo ok si entendemos esa parte expiación limitada y por último la perseverancia dice los santos siempre salvo siempre salvo significa que haga lo que haga la persona aun que niegue a Cristo nunca perderá su salvación porque es salvo siempre salvo pero vamos a ver que piensa que pensó la iglesia primitiva hay un libro que se llama la didache este libro más o menos se contempla que fue escrito por el mil perdón por el ciento sesenta después de Cristo por el siglo segundo en ese libro que era parte de la manera en que se regía la iglesia primitiva en esa época ese libro señala fíjese lo que dice ese libro ese libro señala que de nada servida haber tenido una fe durante toda la vida si en el último momento nos apartamos de Cristo de nada serviría o sea está hablando de la posibilidad de que alguien se pueda apartar lo cual el calvinismo no lo cree entendemos estamos hablando del segundo siglo dice la didache vigilan sobre vuestra vida no se apeguen vuestras no se apaguen perdón vuestras linternas ni se no se apaguen vuestras linternas sino están preparados porque no sabéis la hora que ha de venir el Señor reúnanse con frecuencia inquiriendo lo que viene a vuestras almas porque de nada les servirá todo el tiempo de vuestra fe si no son perfectos en el último momento eso está escrito en el año 160 lo que quiere decir que contempla que el hombre se puede alejar de Dios y en un momento dado perder la salvación Clemente de Roma este fue directamente un discípulo del apóstol Pedro y del apóstol Pablo Clemente de Roma estamos hablando un hombre que vivió por allá igual en el siglo segundo y hay un libro una carta que él escribió que se llama Clemente a los Corintios es una carta que este hombre escribió que dijo en esa carta este hombre este hombre fue un discípulo del apóstol Pedro y el apóstol Pablo dice vigilad carísimos cuando se refiere carísimos se refiere a las personas como de una manera de cariño vigilad carísimos no sé que sus beneficios que son muchos se conviertan para nosotros en motivo de condenación o sea habla de que hay una posibilidad de que el hombre pueda negar a Cristo y morir espiritualmente caso dice caso de no hacer en toda concordia son palabras de un castellano un poco más antiguo llevando una conducta digna de él lo que es bueno y agradable en su presencia dice en alguna parte de la escritura dice este hombre llamado Clemente justo es por ende que no desertemos del puesto de su voluntad que él nos ha asignado que no desertemos que significa desertar que significa cuando un soldado deserta el ejército huye tenemos o sea él está hablando que alguien puede huir o alejarse del evangelio Clemente de Roma igual primero segundo siglo perdón Clemente reconoce que se puede caer en el estado de gracia y condenarse a diferencia de la doctrina calvinista salvo siempre salvo es decir la posibilidad de apostatar o negar la fe que eso es apostasía y con ella la pérdida de la salvación fue enseñada por los cristianos primitivos lo podemos ver o sea lo que enseñó Calvino no estaba ni siquiera lo pensaba la iglesia quien cree que estaba más cerca de entender lo que había dicho el apóstol Pablo sino alguien que anduvo con el apóstol Pablo no porque alguna de las cartas que escribió Pablo no cree que escribió todo lo que él pensaba o lo que él creía cuantas conversaciones no tuvo con sus discípulos que no están escritos cuando Clemente Roma anduvo con él con el apóstol Pedro Pablo hay que creerle más a Calvino que viene del siglo XV siglo XVI perdón 1500 o este hombre del siglo II que anduvieron con Pablo y con Pedro estos hombres creían que la salvación se podía perder ok hay otro hombre llamado Ignacio de Antioquía también es uno de los denominados padres apostólicos es decir los que vinieron después a los apóstoles este hombre fue un discípulo de Juan el evangelista y fue uno de los primeros mártires este hombre vivió aproximadamente nació el 35 después de Cristo y entre el 98 y el 110 aproximadamente murió mire estamos hablando casi el primer siglo este hombre llamado Ignacio de Antioquía dice este hombre no no basta proclamar la fe sino perseverar en ella hasta el fin él creía que tenemos que perseverar nosotros como hijos de Dios que nosotros tomamos una actitud de perseverar perseverar en ella hasta el final el premio del atleta de Dios es la vida eterna donde recibirá la recompensa de su perseverancia y fidelidad o sea habla de perseverancia y fidelidad para la vida eterna también establece que la salvación está a disposición del hombre que por su libre albedrío elige entre la vida y la muerte lo que creemos nosotros o sea está hablando de un libre albedrío este hombre Ignacio de Antioquía que aproximadamente murió entre el 98 y el 100 y fue un discípulo del apóstol Juan a quien creerle alguien que vino del siglo XV cuántos siglos hay de diferencia del siglo XVI con el siglo primero o segundo aproximadamente 1500 años hermanos 1400 años o sea a quien le creería yo más alguien que anduvo con el apóstol Juan o alguien que vino del siglo XVI a establecer una doctrina diciendo no existe el libre albedrío todos están depravados lo único que existe es que Dios los elige los predestina para que fueran salvos por su libre voluntad sin que el ser humano tenga que hacer nada para salvarse a quien le creeremos a Ignacio de Antoquía o Juan Calvino yo iría a creerle a la Biblia y si alguien estuvo más cerca de los que estuvieron junto con Jesús que es el apóstol Juan yo creerle más a esa persona porque esa persona trae un testimonio directo al apóstol del apóstol Juan entendemos dice este hombre ahora bien las cosas están tocando a su término y se nos proponen juntamente se nos proponen juntamente estas dos cosas la muerte y la vida y cada uno irá a su propio lugar es como si se tratara de dos monedas una de Dios dice este hombre Ignacio Antoquía es como si se tratara de dos monedas una de Dios y la otra del mundo y que lleva cada una grabado su propio cuño los incrédulos dice el de este mundo malos fieles por la caridad el cuño de Dios padre grabado por Jesucristo si no estamos dispuestos a morir por él para imitar su pasión no tendremos su vida en nosotros Ignacio de Antoquía una carta escrita a los magnesios y la carta que escribió este hombre Clemente Roma es a los corintios o sea hay un documento donde estos hombres estipularon eso ¿me entiende? está otro llamado Justino Mártir que es un apologeta cristiano este hombre tiene una perspectiva clara de libre albedrío dice este hombre este hombre de antemano no tiene que ver con la posibilidad es todo lo contrario a lo que Calvino dijo este hombre ¿qué dijo este hombre? rápido algo que dice el hombre es virtuoso y peca por libre elección hay mucho más que le puedo hablar de este hombre hay muchísima información de lo que él dejó estipulado escrito en una de las cartas Justino Martín primera apología número 43 o sea esa carta apología significa defensa de la fe Justino Mártir Ireneo discípulo de Ireneo es un hombre que fue un discípulo de Policarpo y Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan ok estamos hablando en segunda generación el apóstol Juan disipuló a Policarpo y Policarpo disipuló a este hombre llamado Ireneo de Esmirna ¿qué dice este hombre? este vivió más o menos en el 202 obispo de la ciudad de Lyon o Lyon Francia y fue un adversario principal del gnosticismo del gnosticismo contra el gnosticismo del siglo segundo gnosticismo del siglo del siglo segundo dice la gracia de Dios es resistible porque Dios hizo libre al hombre y como Dios derrama su gracia sobre todos los hombres quien se condena es por su propia elección no porque Dios los elige a irse al infierno sino cada quien por su libre albedrío por su elección se condena o elijo a Cristo y me voy al cielo o no elijo a Cristo y me voy al infierno no es porque Dios me eligió a irme al cielo no nosotros elegimos ok y este hombre utiliza esta frase que es bíblica ¿cuántas veces quise recoger a tus hijos pero tú no quisiste? Mateo 23 37 bien descubrió la antigua ley de la libertad humana pues Dios hizo libre al hombre el cual así como desde el principio tuvo alma también gozó de libertad a fin de que libremente pudiese acoger la palabra de Dios sin que este lo force Dios en efecto jamás le impone la fuerza tanto a los seres humanos como a los ángeles Dios le otorgó el poder de elegir ¿sabe usted? eso decía este hombre pues también los ángeles usaron su libre albedrío para pecar que impresionante ya no le voy a decir que utilizó más frases Ireneo de Esmirna hay otros hombres también que hablaron en contra de la doctrina calvinista aún antes de que Calvino naciera o viniera a la tierra mil cuatrocientos años antes mil trescientos años antes hubo hombres como los que Clemente Roma Ignacio Antoquía Ireneo también hay otro hombre llamado Hilario nacido al principio al principio del siglo cuarto igual hacia el trescientos quince más o menos este hombre habla igual de perseverar en la fe como que es un don de Dios perseverar en la fe necesitamos perseverar es decir la perseverancia salvo siempre salvo no existe es decir yo necesito perseverar en Cristo Jesús para mantener mi salvación Hilario Atanasio este hombre nacido en el dos noventa y seis y fallecido el dos de mayo del año mil perdón trescientos setenta y tres habla de lo mismo este hombre cuando entonces un hombre cae del espíritu por cualquier maldad si se arrepiente de haber caído la gracia queda irrevocablemente habla de que el hombre puede caer de que el hombre puede negar a Cristo de que el hombre puede apostatar que es negar la fe y así sucesivamente nos encontramos personajes de los primeros tres siglos otros nada más le voy a hablar así porque ya terminamos Cirilo de Jerusalén año trescientos quince al tres ochenta y seis después de Cristo Basilio en el trescientos treinta después de Cristo Jerónimo de Estridón en el tres cuarenta al cuatrocientos veinte después de Cristo todos estos hombres específicamente establecieron sus propios conceptos bíblicos acerca de si la salvación se pierde o no se pierde si el ser humano tiene el libre albedrío o no tiene el libre albedrío en otras palabras ellos dijeron que si tiene el libre albedrío y que la salvación se puede perder los primeros tres siglos nadie creía como Calvino lo que yo no entiendo porque Calvino vino en mil quinientos y feria estableció su doctrina y toda la iglesia evangélica o gran parte de la iglesia evangélica cristiana adoptó la postura calvinista en lugar de irse a estudiar los primeros tres siglos que era lo que creían los padres apostólicos o los personajes que vinieron después de los padres apostólicos en los primeros tres siglos no creían como Calvino creían que la salvación se podía perder y creían en un libre albedrío del ser humano para decidir elegir por Cristo Jesús ya demostramos no nada más con Biblia estamos demostrando ante nuestros amigos que no ven por internet si son calvinistas si nos estamos demostrando también con la historia reconociendo lo que estos personajes creían discípulos del mismo apóstol Juan discípulos de Pablo y de Pedro lo que ellos creían porque mejor no creerle a ellos a un hombre que vino mil cuatrocientos o mil quinientos años después a establecer una doctrina que decía que la salvación nunca se pierda que decía que Dios elegía sin ninguna causa a los seres humanos quienes iban al cielo y quienes iban al infierno desafortunadamente esa doctrina se ha expandido y ahorita se ha extendido en todo el cristianismo evangélico no, no digo todo todavía habemos algunos que estudiamos la Biblia aunque en menor porcentaje los que no somos calvinistas somos un porcentaje muy bajo y ya no se habla literalmente muchos ya no quieren hablar porque ahora adquieren compromisos con calvinistas podemos se ve que en una época no sé si fue Wesley con otro Wesley este es es arminiano y había otro hombre en esa época creo calvinistas fueron muy amigos yo puedo ser amigo de calvinistas no tengo ni un problema por ser amigo calvinistas el único problema es que el calvinista me quiere aceptar a mí ahí viene el problema porque muchos se molestan cuando les hablamos la verdad y ellos no saben que están hablando de la doctrina de un hombre que la estableció en 1500 pero cuando nosotros les hablamos les hablamos con Biblia no con la doctrina de un hombre llamado Juan Calvino o Lutero póngase pidiéndole gracias al Señor historia es bueno aprender historia me entiendes es bueno aprender porque dice la Biblia conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres Padre te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús bendecimos tu nombre te adoramos con todo nuestro corazón Señor gracias por amarnos con amor eterno gracias Señor creemos firmemente Señor que nos has elegido en Cristo Jesús para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga la vida eterna creemos que necesitamos como seres humanos Señor permanecer en ti permanecer en tu bondad permanecer en tu palabra permanecer en la fe en Cristo Jesús creo Señor Jesús que nos ha rescatado por tu gracia y tu favor y creo que sin tu gracia no estuviéramos ahorita salvos no fuéramos salvos sino ha sido por tu gracia Señor pero un día que se nos predicó la palabra nosotros comenzamos a creer en ti y te damos gracias Señor porque un día se abrieron nuestros ojos espirituales por el espíritu de Dios que vino y nos redargulló y nos quitó esas vendas pero al escuchar la palabra de Dios vino también el libre albedrío Señor la libre decisión de elegir por ti Jesús que eres nuestro rey y salvador nuestro único Dios y Señor por eso yo decido hoy Jesús seguir en ti seguir en tu palabra seguir en tu reino entonces si creo que estaré contigo en la eternidad porque tú has sido bueno conmigo Señor gracias Jesús gracias por amarme en esa cruz y por derramar tu sangre y por esas heridas que te hicieron a través de esos clavos Señor ahí recibí sanidad en mi cuerpo y gracias por esa sangre herramada que pagó el precio para que no tenga que ir al infierno me quitaste todo pecado y toda maldad por eso en este día Señor yo impulso a nuestros amigos que nos ven por internet para que te reciban a ti y ellos puedan proclamar y salir por su boca y creer en su corazón que tú eres el único Señor y Salvador de ellos y que ellos puedan decir Jesús tú eres mi Señor y mi Dios y te recibo en mi vida en mi corazón permito que formes parte de mi ser yo elijo por ti Jesús porque tú ya elegiste por mi muriendo en esa cruz gracias te doy Señor decido permanecer en ti en tu palabra es una decisión que hoy tomo Señor Jesús no soy una marioneta para que tú me traigas a la iglesia no soy una marioneta Señor para que tú me muevas aquí al contrario yo me muevo en ti Jesús y tú respaldas cada movimiento que yo doy en ti en tu reino en tu palabra Señor por eso te adoro con todo mi corazón altísimo milagroso salvador no hay nadie como tú no hay nadie como tú dígale amigo de internet altísimo milagroso salvador no hay nadie como tú no hay nadie como tú y altísimo milagroso redentor no hay nadie como tú no hay nadie como tú mereces la gloria y la honra levantamos nuestras manos adorándote Señor mereces la gloria y la honra levantamos nuestras manos adorándote Señor y altísimo milagroso salvador no hay nadie como tú no hay nadie como tú y altísimo milagroso redentor no hay nadie como tú no hay nadie como tú gracias gracias Jesús denle un fuerte aplauso al Rey gracias nos has salvado por tu gracia nos has rescatado por tu gracia Jesús gracias Señor Jesús te bendecimos en esta preciosa noche Señor recibió sanidad amigo que ves por internet llamo vida a tu cuerpo y la unción del Espíritu Santo era quitando todo yugo en el nombre de Jesús te desato de esa ligadura en este día y llamo vida a tu cuerpo hecho fuera tu espíritu de enfermedad no importa la enfermedad que te esté atacando ahora hecho fuera en el nombre de Jesús y declaro vida sobre tu cuerpo y vida en abundancia en el nombre de Jesús cada órgano ahora mismo sean restaurados sean sanos en el nombre de Jesús llamo existencia órganos nuevos no importa que órgano esté disfuncional ahora mismo lo llamo a manifestación por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús toda enfermedad huye en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de nuestro Señor Jesús amén muy bien pues 8 de la noche viernes y domingo 12 continuamos con estas transmisiones sean bendecidos cada persona que nos ve por internet en el nombre de Jesús que nos ve Gracias.